en una de las escuelas públicas de manera híbrida. Tenemos información importante relacionada a la forma que se desarrolla el ciclo escolar de manera híbrida. Para ello nos hemos trasladado a una de las escuelas primarias para niñas ubicadas en la colonia La Labor, zona 5 de la ciudad de Guatemala, Escuela Jesús Castro. Estamos ubicados acá en este sitio. Me acompaña la señora directora Esther Hernández para que nos pueda comentar cómo se desarrollan estas actividades educativas. Y la señora directora, tenemos entendido que son 15 los salones que están habilitados y los niños están manteniendo el distanciamiento apropiado. Claro que sí. Nosotros iniciamos con un plan de gestión donde teníamos que integrar a las niñas por medio de burbujas, solicitando los permisos a los padres de familia. Y en base a ello recibimos a las niñas que las instalaciones también fueran preparadas para recibir con el agua, el distanciamiento, las señalizaciones. Si es, a partir del 28 de marzo iniciamos las clases ya de forma híbrida y pues las niñas ya están asistiendo de forma con distanciamiento social. Y ahorita y pues en este segundo bloque ya iniciaron más niñas a asistir. Las docentes se encargaron de marcar de color verde, señalizar dónde podían ellas posicionarse para poder tener su distanciamiento social. Más que todo las niñas pequeñas son las que están inquietas, ¿verdad? Es molesto tener la mascarilla para nosotros los adultos y me imagino que para ellas aún más ha de ser molesto. Pero sin embargo, estamos en cada momento recordándoles sobre su mascarilla. Muy bien, directora. Algo que nos llama la atención también es una inquietud respecto a los recreos, el horario de comida, cómo se maneja esta situación, los niños pueden salir a jugar como lo hacían antes o cómo es el tema. Fíjense que los recreos no están ahorita autorizados. Más que todo trabajan en la jornada de la mañana las niñas su guía de trabajo y refaccionan dentro del aula tomando en cuenta su distanciamiento y sólo hay 15 minutos para que ellas puedan consumir los alimentos. Entonces, más que todo en casa ya deberían de venir desayunadas para no aguantar hambre. Muy bien, muchas gracias, directora, por esta importante información. ¿Cómo se trabaja ya de manera híbrida? Ya, fíjese que la verdad la asistencia la tenemos casi en un 90%, ¿verdad? Son pocas las niñas que se quedan en casa. Las burbujas asisten en su totalidad, ¿verdad? Acá en esta clase tenemos dos burbujas que asisten dos días cada una y sí hay asistencia de las niñas. Trabajan tanto por guía como trabajo en clase por la niña que se encuentra en casa, que es únicamente una. Pero sí hay bastante respuesta de los padres de familia en cuanto a enviar a las niñas a la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!